¿Qué es el lago de Lewis? Lewis es un magnate inglés, tiene una propiedad que compró de forma ilegal en la Patagonia y se apoderó de un lago que lo tiene como algo privado cuando el lago es público. La respuesta de Lewis fue muy contundente, dinamitó el puente que cruza el río Fogel y no pasó más nadie. ¡Cate así, colonia a lo! ¡Cate así, colonia a lo! Nosotros respondemos a los objetivos intensos a nivel. No venimos nada más que al lago a mojar las patas. Venimos a mandar un mensaje que es una fuerza organizada, articulación de múltiples organizaciones que representa todo. ¡Y ya lo es! ¡Y ya lo es! ¡El que nos salta es un nivel! El reclamo es concreto. El espejo de agua al lago escondido es un bien público. Nosotros peleamos por nuestra soberanía. Y no podemos permitir que un inglés construya un feudo y una guardia pretoriana, una patota armada. No es simplemente una mansión, no es simplemente un lago. Hay países en el mundo que no tienen 12.000 hectáreas. Hay reservas de agua dulce para toda Europa. Esto es el diseño de la OTAN para el Atlántico Sur. ¡Están matando gente! ¡Ustedes son todos responsables! ¡Marichigüe! ¡Marichigüe! ¡Yay, yay, yay! ¡Y vamos a seguir insistiendo para ingresar por el camino de Takuifi! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!